Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a hacer el segundo vídeo sobre lo que son los criterios de selección de impresiones. Esta sería la carátula de la imagen de la anterior que acabamos de subir, que serían los criterios de selecciones estáticas, como vamos a ver aquí. Recordar la nomenclatura, la A son los desembolsos iniciales que vemos aquí, que sería el coste inicial de la inversión. Los QSUI son los subos de caja, que es la resta entre los CSUI, que son los cobros, y los PSUI, que son los pagos. De forma que tenemos que QSUI sería CSUI menos PSUI, que hay un número de años, que sería N, que luego tenemos una tasa de descuento, que sería el coste, un porcentaje, que se nos aplica como tipo de interés de la inversión, y hay la I, que es la inflación, que también es un porcentaje. Habíamos estado analizando en el vídeo anterior los criterios estáticos, el flujo neto total, el flujo neto medio, el payback, y ahora vamos a los criterios que no había puesto nombre aquí, que son los criterios dinámicos, que, esto sería lo del vídeo anterior, Los criterios dinámicos son aquellos que tienen en cuenta, al paso del tiempo, la fluctuación final de los flujos de caja de cada inversión, el efecto de la tasa de descuento que se llama acá, y evidentemente son más completos que los anteriores. Tenemos dos, el primer U, que vamos a llamar 2A, que sería el BAN, que son las iniciales de valor actual neto, que la fórmula y la siguiente sería menos A, que es el desempeño inicial, más QSUI, que es el flujo de caja del año 1, partido de 1 más K, que sería la tasa de descuento, más QSUII, partido de 1 más K al cuadrado, más puntos suspensivos, tenemos QSUI, que sería partido de 1 más K a la N, que sería lo del año N, del año 5 o 10, por lo que es la inversión. Y esto tiene que ser para que la inversión sea rentable mayor que 0. Si tenemos dos inversiones, como es que habíamos visto en el caso anterior, que vamos a retomarlo para hacer ejercicio, se coge aquella inversión que sea mayor que 0, y si las dos son mayores que 0, se coge la inversión mayor. Si existe, esto sería sin el efecto de la inflación, si queremos calcular el BAN con la inflación, pues sería exactamente igual, lo que pasa es que el efecto de la inflación habría que ponerlo en el denominador, sería menos A, más QSUI partido de 1 más K, por 1 más I, que sería la tasa de inflación, más QSUI partido de 1 más K al cuadrado, por 1 más I al cuadrado, porque el año 2 más puntos suspensivos, como tenemos aquí, QSUI, que sería partido de 1 más K elevado a la N, por 1 más I elevado también a la N, y sería exactamente igual, cuanto mayor sea el valor de este valor actual neto, mejor será la inversión. Si sale negativo, son inversiones que son desechables. Vamos a hacer una así al azar, vamos a suponer que tenemos una inversión, una solo, que, bueno, pues tiene los siguientes datos, ¿no? Pues tenemos que A, QSUI, QSU2, QSU3, QSU4 y QSU5. Bueno, pues, y que tenemos que la tasa de descuento Y es del 10%. Bueno, pues, suponemos que estos son 6.000, 4.000, 0, 1.500, 0 y 6.000. ¿Por qué pongo 0? Porque, aunque ese año no haya, digamos, un flujo de caja positivo, o 0, hay que considerarlo también. Podría ocurrir que hubiese 1. Vamos a poner que, en vez de ser positivo, sea negativo. Vamos a poner que son menos 1.500. Bueno, pues, el valor actual neto de esta inversión sería menos 6.000 más 4.000 partido de 1 más K, que sería 0,1, porque es el 10%, más, ahí ponemos un 0, vamos a hacerlo como se haría desde un punto de vista de un principiante, para no nos equivocar, sería 1 más 0,1 al cuadrado, más, en este caso, menos 1.500 partido de 1 más 0,1 al cubo, porque es el tercer año, más 0 partido de 1 más 0,1 a la cuarta, y más 6.000 partido de 1 más 0,1 a la quinta, que son 5 años. Bueno, pues esto tendría que ser, para que la inversión fuese rentable, el BAN tendría que ser mayor que 0. Si tuvimos otra inversión, en la que el BAN fuese superior, pues, sería mejor. Siempre tiene que ser mayor que 0, y siempre elegimos la mayor de todas. Si queremos considerar el caso de la inflación, vamos a suponer que a ti mismo, vamos a ponerlo aquí en azul, nos dicen, y vamos a separarlo, que tenemos una inflación, por ejemplo, del 5%. Bueno, pues, sería exactamente igual, pero poniendo el tipo de inflación en el denominador. Sería menos 6.000 más 4.000 partido de 1 más 0,1 por 1 más 0,05, porque el 5% y el 0 más 0,5, más, aquí ya no vamos a poner el 0s, que está ahí, vamos a poner directamente menos, menos, porque vemos que es negativo, menos, 1.500, 1 más 0,1 al cubo, por 1 más 0,05 al cubo, y más 6.000 partido de 1 más 0,1 a la quinta, por 1 más 0,05 a la quinta. Y lo mismo, para que la inversión fuese buena, el valor actual neto tendría que ser mayor que 0. Bueno, pues esto serían los casos en los que se considera el BAN con o sin inflación. Bueno, ya os dije en el vídeo anterior que haremos un ejemplo en el que los CAS son distintos y las tasas de inflación son distintas, aunque no lleva un nivel de segundo de bachiller, ni incluso, posiblemente, para primero, el grado de A de Economía o de cualquiera de las ciencias en las que se aplica a los criterios de distinción de inversión, ¿no? Y la última que tenemos, la última de TOE, es la que se llama la tasa interna de retorno, que aquí hay también que hacer una salvedad, la 2B, es la que se llama la tasa interna de retorno, que es el TIR, que ya que ya tasa, que da que el valor actual neto sea igual a 0. Bueno, pues el TIR sería menos A más Q sub 1 partido de 1 más R, más Q sub 2 partido de 1 más R al cuadrado, más, puntos expresivos, Q sub n partido de 1 más R elevado a la N. Esto sería, tendría que ser igual a 0. ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues que si tenemos unas tables, tables estadísticas, nos va a dar una R cualquiera que hace que este valor actual neto sea igual a 0. Y como lo que nos importa es la R, lo único que tenemos que saber cuando el segundo de bachiller nos dan una inversión de un montón de años y nos piden que hagamos el TIR para que la inversión sea ok, la inversión es ok, si, solo si, el valor de R es mayor que el valor de la K que se nos impone como tasa de descuento. De esta manera, si yo tengo dos inversiones, una inversión 1 cuya TIR YR sub 1 y una inversión 2 cuya TIR YR sub 2, pues tengo que comparar R sub 1 y R sub 2 y aquella que sea mayor, si yo supongo que R sub 1 y es mayor que R sub 2, considero que la inversión R sub 1 es mayor, es mejor que la inversión R sub 2. Si son menores, si tanto R sub 1 menor que K y R sub 2 menor que K, ninguna de las dos inversiones me va a dar. Y una vez que tenemos determinado lo que Y, el TIR y el BAN y tal, pues nos quedaría hacer una cosa que Y es la representación gráfica de las inversiones. Una representación gráfica que lo único que Y es la gráfica de el BAN. Bueno, ¿y cómo sea? Bueno, pues es en el cuadrante normal de X y... Bueno, pues aquí tenemos los valores de las tasas y aquí estaría el valor de... bueno, pues el valor, digamos, de la resta entre el desembolso más la suma de los CUSULIS. Imaginaros el caso anterior, uno de ellos, pues por ejemplo, en el que vamos a suponer que A es 6.000 y la suma de los CUSULIS vamos a suponer que Y8, ¿no? Bueno, porque CUSULIS más CUSULIS más CUSULIS más CUSULIS más CUSULIS más CUSULIS más tal, son 8.000. Bueno, pues 6.000 menos 8.000, o perdón, 8 menos 6.000 más 8.000 sería en 2.000, con lo que esto sería el valor del BAN aquí. Y aquí estaría la K, que sería el 10%, y vamos a suponer que la inversión ya es muy buena y nos da, por ejemplo, una R de el 15%. Pues lo único que tendríamos que hacer ahora es, bueno, pues vamos a coger el color rojo y sería unir estos dos puntos y esto sería el valor del BAN de la inversión. Bueno, pues esta sería la representación de la gráfica del BAN. Recordar que la R y la que nos anula el BAN, o sea, gráficamente, y la que hace que el BAN sea igual a 0. Posiblemente, como os digo, haremos más vídeos en los que trabajemos sobre las tasas, una tasa interna de retorno de dos años, que sí que se puede hacer a nivel de segundo de bachiller, porque lo único que tendríamos que trabajar sería con una situación como esta que voy a marcar aquí yo en azul, pero eso, bueno, pues podría ser un vídeo que podamos hacer mañana con más tiempo para no saturaros tanto, ¿no? Sería trabajar con el mínimo común múltiplo, que sería una masa recuadrada, y obtener, se llegaría a una función cuadrada en la que tenemos una R1 y una R2, siempre se coge la positiva o la mayor de los dos para compararla con la K, para saber si la función, perdón, la inversión de buena o de mala, ¿no? Más o menos de una función, de una función de inversión, ¿no? Bueno, como siempre, agradeciendo vuestra presencia en este canal, espero que os haya servido para, bueno, pues analizar un poquitín la carga de las clases y demás, y como recurso de apoyo, muchas gracias, un abrazo y hasta que queráis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!